A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan todos buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén todos bien de salud, que no tengan esta alergia que tengo yo aquí de San Antonio. Estamos rodeados de muchos árboles y algo me ha tocado a mí. Pero en fin, bien de salud y contento de estar con ustedes otra vez. Y vamos con los temas. En la pantalla van a ver a Cristo resucitado. Bueno, vamos a seguir con los temas de este tiempo. El Cristo resucitado que ven ahí, vamos a tenerlo todos estos 40 días. ¿Se acuerdan que les dije que desde que comenzamos el miércoles de ceniza, había 40 días dolorosos, por llamarlo de alguna manera, que terminan con la crucifixión del Señor. Y después vienen otros 40 días gloriosos que comienzan con la resurrección. Y terminan con la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, estamos ahora en estos días. ¿Qué pasó en esos 40 días gloriosos? Estamos escogiendo o prepenando, como dicen algunos, los temas que creo yo que son más interesantes. Y gracias por escucharme. Dios les... A ustedes y a mí. Dios nos aumente la fe por creer en Él y por amarlo, que es lo más importante. El hecho de que ustedes y yo pasemos este rato, media hora más o menos, pues quiere decir que nos interesa Jesús, su mensaje, su historia y todo lo que leemos en la Biblia de lo que pasó hace ya dos mil veintiún años en la vida de Jesús. Pues bueno, hoy, no se olviden de seguir comunicando a sus amigos y a sus familiares que escuchen el programa. Bueno, como saben, lo tenemos domingo, miércoles y viernes. Hoy es viernes. Hoy vamos a hablar de uno de los relatos más interesantes después de la resurrección. Los dos discípulos que se iban a Emmaús, que sacaron una canción, ¿se acuerdan? Por el camino de Emmaús, un peregrino, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de eso. Emmaús, no están los topólogos, pudiéramos decir, los expertos en saber dónde estaba Emmaús. Esa pequeña ciudad desapareció. Dicen que lo más probable estaba como a unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Es interesante darnos cuenta de que el grupo de Jesús, porque ahí habla ya de unas mujeres de nuestro grupo. El grupo de Jesús se está deshaciendo. Entonces, estos dos, que son conocidos por aquella gente, pero nos dice solamente el nombre de uno, Cleofas, se vayan a su casa. Imagínense, no podemos imaginarnos con la cabeza racha. No sé si irían llorando y serían tristes o como irían, pero derrotados. Y van, y en esto, en una de las encrucijadas, se aparece un caminante. Y les dice que si puede acompañarlos, y dice, sí, sí, venga con nosotros. Bueno, lo primero que le dice este acompañante nuevo, ¿y por qué van tan tristes? Y ellos dicen, pero bueno, ¿de dónde eres tú, que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y dice, no. ¿Qué pasó? Pues Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en palabras y en hechos. Pero que después cayó en desgracia con nuestros jefes y los justiciaron. Ah, eso pasó, sí. ¿Tú no lo sabías? Y dice el caminante, no, no lo sabía. Y entonces, ¿y ustedes ahora qué van a hacer? Pues vamos de camino a la casa. Habíamos esperado de que él volviera a restituir otra vez la gloria a Israel. Pero no. Fue una ilusión, nada más. El todo de Jesús comienza. Ya se dio cuenta que iban derrotados del todo. Y comienza y le dice, bueno, pero ¿cómo ustedes, que parecen gente buena, son tan tardos en entender lo que dicen las profecías? Y desde Moisés hasta las profecías, que las voy a explicar yo ahora. No les importa. Y comenzó a explicarles todo. Porque es que además antes, estos caminantes dijeron, sí, bueno, algunos del grupo dicen que vive, pero son mujeres. Cosas de mujeres. Ahí se ve el machismo y completo y el desprecio que tenían por el juicio de la mujer, de la cual ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Ahí se nota. Pero ¿qué? Son mujeres. ¿Quién va a querer a las mujeres? Jesús lo escucha todo. Y dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo son? Lo curioso es que no le preguntan quién es ni dónde va. Y Jesús sí le preguntó a ellos, ¿dónde van? Pues vamos a casa. Se acabó. Este sueño que teníamos se acabó. Y ahora, pues nada, a lo nuestro. Y comienza ahora, Jesús comienza a hablar a él. Pero sin darse a conocer. Y de qué tardo son ustedes, de corazón y de mente. Pues no sabían que todo esto tenía que cumplirse desde Moisés hasta los profetas. Tenía que cumplirse las escrituras y comenzó a hablarles él. Como les dije antes, no sabe dónde estaba la aldea, pero calculan que estaba a unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Así que tuvo tiempo Jesús. Claro, se extrañaron. Yo creo que dijeron, pues este es un rabino, un maestro de la ley, muy educado. No nos regañó. Lo único que nos llamó tarde, tardo de corazón y de mente. Pero no nos regañó. Estarían pensando. Pero cada vez que Jesús iba hablando. Imagínense que ustedes y yo estuviéramos en ese grupo, escuchando a Jesús sin saber que era Jesús. Pero Jesús es Jesús siempre. El amable, el adorable, el dulce Jesús, el amoroso Jesús. Jesús estaba dando una catequesis que se le deshacía el alma. Se le deshacía el alma. Escuchando, sin decir nada. Y Jesús, desde Moisés, por los profetas, tuvo tiempo de decir que eso tenía que haber pasado. Pero bueno, aquí fíjense cómo estaría la mente de aquella gente, de traumatizada por lo que había pasado. Que no se le ocurrió a nadie, a ninguno de los dos, de preguntarle, pero bueno, ¿y tú cómo sabes todo eso? Pues ya me dije, bueno, conozco la Escritura. Pero, ¿por qué no le preguntaron algo más? ¿Parece que no te interesa que a Jesús de Nazaret lo mataran? Y ahora nos explica la Sagrada Escritura y nos dice que tenía que pasar así. Nada, no dice nada. Y Jesús sigue explicando las Sagradas Escrituras. Que confiaron antes a Él. Moisés y los profetas. Bueno. Llega el momento en que se acercan a Emmaus. Y entonces, Él dice, bueno, pues, buenas noches. Yo sigo mi camino. Y dicen ellos, no, 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 no te vayas. Porque mira, ya es noche. Y dice, aquí en casa tenemos un lugar donde puedas dormir y puedas cenar con nosotros. Y mañana, pues, puedes irte. Y Jesús dice, muy bien. Bueno, entonces, entran y ellos, muy educados, le invitan a cenar. Hay un detalle aquí importante. Les impresionó tanto que lo pusieron en la cabeza de la mesa. ¿Por qué lo sabemos? Porque fue Él el que partió el pan. Eso lo hacía siempre el que presidía la mesa. Se ponen acá a comprar, se sientan, le entregan el pan, lo bendice y lo parte. Y al partir el pan, reconocen al Señor. Quieren decirle algo, pero desapareció. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. ¿Qué hacen ellos? Se abrazarían de gozo, de alegría. Se besarían, se abrazarían, se darían saltos. No, no, no. Aquí no podemos quedarnos. Y vuelven a Jerusalén. Dice la Biblia que vuelven corriendo. Cuando llegan a Jerusalén, encuentran al grupo. Ya había un grupo, ¿eh? Encuentran al grupo y resulta que el grupo, creyendo que iban a darle una noticia, y el grupo dice, sí, sí. Ya desapareció a Pedro también. Muy interesante esto, ¿eh? A Pedro no nos dice la Biblia cómo se apareció. Pero sí nos dice que tuvo una aparición personal con él. Trastimando que Judas se ahorcó. Porque si no se hubiera ahorcado, Jesús hubiera tenido una entrevista personal con él. Como tuvo con Pedro, que lo negó, como saben, tres veces. Y después ya hemos dicho cómo lo dejó en su lugar. Entonces sí, sí, se apareció. Muy contentos todos. Y se apareció también a Pedro. Ahí ya no ha ido a ninguna. Entonces ellos contaron lo que había pasado. Pero dijeron esto. Y lo conocimos al partir el pan. Bueno, aquí quiero comentar algo. No basta la Biblia. Hermanos protestantes nuestros, no basta la Biblia. Con la Biblia, Jesús iba explicando la Biblia y se les iba calentando el corazón. Pero no lo reconocieron. No vamos a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos mientras nos quedemos con la Biblia solo. Lo conocieron al partir el pan. O sea, cuando comulgaron. No se puede ser cristiano y no tener la ecualistía o no ponerle atención a aquello que Jesús dijo en el capítulo sexto de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Carne y sangre. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Los discípulos se asustaron y decían pero este hombre es el que está hablando. Y muchos se fueron. Y Jesús dejó ir. Tenía que haber dicho no, 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 no se vayan. Entiéndame bien, por favor. Es una es una comparación nada más. Podría haber dicho pero no se me vayan. No, no. Lo volvió a repetir. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Entonces no es lo que hacemos en la iglesia los domingos o todos los días en la Eucaristía no se trata de algo así como lo que hacemos el día de gracias. Como cuando comemos el pavo. Conmemorar aquello que hicieron los peregrinos. No, no, no. Eso es lo que creen los protestantes nuestros hermanos. No es eso. creemos que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y que el vino se convierte en la sangre del Señor. ¿Y por qué lo creemos? Lo creemos porque Jesús toma un trozo de pan y dice ya lo dijimos pero lo repito dice estas palabras esto esto es mi cuerpo lo que llama él esto es un trozo de pan el mismo trozo de pan diferente pero un trozo de pan como tuvo con el de Maús esto es mi cuerpo toma y come no un recuerdo no, no mi cuerpo y después tomó el vino el vino una copa de vino y dice esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por todos ¿qué se derramó en la cruz? ¿vino? no porque lo siguiente lo que tenía Jesús en la copa era vino y le supo a los apóstoles a vino como cuando conmulgamos nosotros ahora con la epidemia pues ya no se conmulga con vino pero se conmulga todavía con el pan esa pequeña hostia sabe a pan no sabe no sabe a otro sabor nada más que a pan pero ahí en eso que es que parece pan y que parece vino ya no es pan ya no es vino eso es el cuerpo y la sangre del Señor y eso es lo que Jesús nos dijo en el capítulo sexto de San Juan si no lo han leído por favor leanlo que hable de esto el que no come mi cuerpo y no come mi sangre no tendrá vida eterna no tendrá vida verdadera yo soy el pan bajado del cielo recuerdan que después les explicábamos diciendo que bueno Jesús lo pudo hacer porque era Dios pero como sabemos que lo que hacemos aquí en la mesa es también lo mismo porque después de que Jesús lo hizo y dijo este es mi cuerpo y esta es mi sangre dijo estas famosas palabras y benditas palabras repitan esto en memoria mía repitan como señor como vamos a repetir si tú no nos dejas el poder pues esto quiero decirles que dejo el poder en la iglesia para que el pan se convierta en mi cuerpo y al vino en mi sangre y cuando coman mi cuerpo y coman mi sangre vivirán en mi y yo en ustedes y me conocerán esto fue lo que le pasó a los discípulos de Maús se les llenó el corazón de alegría y cuando iban para cuando volvían con las escrituras ¿no? y cuando volvían a Jerusalén decían oye te fijaste como ardíamos una una ardor especial muy íntimo muy hermoso muy bueno ¿te acuerdas? con la sagrada escritura ardían decían familia pero no conocieron al señor claro hay que estudiar la biblia y ver la biblia y leerla porque ya en la misma biblia dice esto así como la lluvia cuando baja al suelo empapa al suelo para que dé fruto y no suba vacía suba vacía quiere decir la lluvia se evapora ¿no? cuando antes de que se evapore empapa el piso el suelo el suelo no la tierra para que dé fruto así la palabra mía da fruto no volverá vacía claro que hay que leer la biblia claro que hay que estudiar la biblia ¿quién ha dicho que no? aunque tampoco se apura mucho con estas charlas pues estamos tratando de explicar un poco lo que Jesús quiso que supiéramos pero cuando dicen ¿cómo puedo estudiar yo la biblia si no tengo apenas high school no se trata de eso no se trata de que tenga high school o universidad o lo que sea la palabra de Dios tiene vida como el agua que cae al suelo la empapa y no volverá no se va a volver el vapor dice Jesús hasta que no empape y dé fruto la tierra ¿cuál es la diferencia entre leer un periódico o leer un libro piadoso y leer la biblia bueno la diferencia es que lees el periódico y te enteras de las noticias lees un libro piadoso como a ver tengo yo como voy a comenzar a leer los escritos de Santa Teresa de Ávila y me van a ayudar pero no es la biblia la biblia es la palabra de Dios y los escritos de Santa Teresa u otros libros que tengamos tratan de explicar esos escritos de Dios y si no están basados en esos escritos de Dios no son verdaderos los libros por eso si no lo tienen deberían de comprar una biblia yo les daría un consejo hay en español dos biblias que creo que les les gustaría a ustedes una es la biblia del peregrino que la editó y la tradujo el padre Shekel y un grupo de entendidos en las lenguas de la biblia de la biblia la biblia del peregrino y la otra es la biblia latinoamericana que está hecha está también traducida por 15 expertos en la lengua de aquí y la costumbre de aquel tiempo esas dos serían hay otras muchas hay otras muchas como la traducción que han hecho al español de la biblia de Jerusalén por ejemplo que no fue escrita en español también es buena también es otra ahí hay varias buenas pero las mejores para nosotros en estos días lo vuelvo a repetir es la biblia del peregrino y también la biblia latinoamericana esas biblias si se dan cuenta están llenas de notas explicatorias una una biblia que no está explicada no es católica y quieren saber cuál es una biblia católica además de estas que acabo de decirles si la abren y no hay notas explicatorias no es católica hay que tener mucho cuidado con esas que no tienen notas explicatorias perdón porque se escribió en un tiempo que no conocemos por autores que no conocemos y solamente los expertos de aquel tiempo y de aquellos autores nos pueden explicar con notas explicatorias el texto de la biblia y por eso la biblia latinoamericana y del peregrino tiene notas al pie de la abajo de las notas de las páginas grandes es que sin esas notas no entendemos lo que o puede ser que no entendamos bueno el error que cometieron los fundadores del protestantismo Lutero y los siete reformadores fue lo que ya San Pedro en su carta ya dijo que no se podía hacer es la interpretación libre de la biblia y claro de ahí viene que tengamos tantas iglesias protestantes creo que en Estados Unidos tenemos más de dos mil porque si cada persona inteligente coge la biblia y la interpreta a su lado a su modo pues podemos tener dos mil iglesias pero es que dice San Pedro el primer papa en una carta suya está en la biblia dice no es para interpretación privada porque fue inspirada por Dios bueno lo que quiso decir San Pedro fue esto que pasaría si por ejemplo pudiéramos interpretar la constitución de un país a nuestro antojo tendríamos una anarquía ¿no? sería un país anártico por eso está la corte suprema y cuando hay alguna acción o una interpretación de la constitución cuando no está seguro van a la corte suprema y la que tiene la última palabra es la corte suprema no dejan no permiten los países que la constitución sea interpretada individualmente porque terminaríamos repito en una anarquía y ya San Pedro el primer papa dice los escritos de la biblia no son para interpretación personal y eso lo vemos desde el principio quién son los que interpretan la biblia las autoridades que dejó jesús los pastores el papa con los obispos y fijaros que ya a poco tiempo de que jesús subiera a los cielos hablaremos de esto cuando llegue la fiesta al poco tiempo ya hubo problemas entre los mismos apóstoles entre los mismos apóstoles y con los cieles y no tuvieron más remedio que tener el primer concilio a los pocos años de que jesús ascendiera nos dejara no nos dejara nunca pero visiblemente desapareciera de este mundo y dejara la iglesia a sus pastores encargados ya tuvieron que tener un concilio en jerusalén para interpretar diferentes opiniones que ya se estaban haciendo de la biblia y por eso la iglesia católica cuando ve necesario tiene los famosos concilios el último fue el 21 que se llama vaticano segundo y se llama vaticano segundo porque había tenido otro en el vaticano el primero y ahora este segundo y duró cuatro años los obispos del mundo entero iban a Roma y allí bajo la detección del papa y de sus expertos estudiaban cómo debe ir la iglesia en este tiempo y después venían con sus documentos volvían otra vez a sus diócesis locales porque no podían dejar a la diócesis mucho tiempo si sus obispos estaban aquí en la diócesis o donde fuera por un tiempo seis meses un año vuelta otra vez a Roma duró el concilio vaticano segundo cuatro años entonces después de discutir todo y decir cómo ponemos la iglesia de acuerdo con los tiempos en que vivimos escribieron unos documentos que se pueden leer explicando muchas de las cosas que había que hacer ahora entre muchas por ejemplo la lengua que debían usar en la iglesia no era latín sino la lengua que el pueblo entendía otra de las cosas es el altar debe estar mirando a la gente pero esas cosas son las menores la más importante es cuál es el papel principal de la iglesia en el siglo veintiuno donde estamos llenos de medios de comunicación en el que el mundo es un pañuelo y las noticias corren como fuego cuál debe ser el papel de la iglesia de los padres de familia en estos tiempos cómo conservar el mensaje claro y nítido de nuestro señor jesucristo después de veintiún siglos eso hay que hacerlo de vez en cuando porque no piensan los mismos ustedes que sus nietos no no hubo un cambio claro con el medio de comunicación con estos aparatos con el hecho de que ustedes me están escuchando a mí ahora se ha puesto la cosa peor todavía porque por ejemplo de vez en cuando me llaman algunas personas pues me han dicho que ha dicho tal me han dicho que en Colombia me han dicho que en España me han dicho que en Francia me han dicho que en Rusia me han dicho que en Roma y todos son dichos 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 no para eso está en primer lugar para eso están los obispos que se juntan aquí en Estados Unidos y se juntan en Francia y en España y en México y donde sea y por cierto por cierto que ahora el presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos es el el obispo Gómez el obispo de 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 los ángeles la primera vez que un hispano es presidente de la de la entonces cuando crean necesario ahora no pueden hacerlo nada más que a través de los medios de comunicación por la ocasión de la pandemia pero casi siempre una vez al año cada dos años o antes se juntan en cierta parte y vienen con normas interpretando la doctrina del señor eso no se puede cambiar hay que aceptarla como está porque es Dios el que nos la dejó hay que aplicarla a los tiempos en que estamos no tengamos miedo nosotros somos las ovejas que seguimos a nuestros pastores el pastor principal es el Papa después vienen los obispos después vienen los sacerdotes etc etc los fieles también como no no tengamos miedo mientras sigamos lo que Jesús dejó eso es importante hacer hincapié porque porque ahí tenemos después de 21 siglos una iglesia católica apostólica y romana que ha cambiado algunas cosas no lo esencial no por ejemplo la presencia real de Jesús en la orcia no lo va a cambiar nunca el perdón de los pecados no lo va a cambiar nunca los dogmas que ahora no hay tiempo para hablar de ellos no lo va a cambiar nunca ¿por qué? porque Dios Jesús le dijo a Pedro yo eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella y aunque intente no van a poder destruir la iglesia nunca miren ha habido tremendos imperios uno de los más grandes de todos fue el imperio romano que duró casi mil años 900 y algo cayó primero estuvo el griego después vinieron imperios de unos y otros todos se fueron el único no imperios sino el único movimiento religioso que llamamos iglesia que nunca ha cambiado a pesar de las persecuciones que ha habido de los miles y miles de mártires que ha habido en la iglesia católica y claro nos tenemos que extrañar que no haya cambiado porque ya Jesús lo dijo Pedro sobre ti edificaré la iglesia sobre ti los que vengan detrás de ti y las puertas del infierno o sea el mal nunca podrá contra ellas y así es han desaparecido repito imperios extraordinarios movimientos extraordinarios la iglesia ahí está más lúcida que nunca y más lúcida que nunca más lúcida porque nos explica las cosas a través de los medios de interpretación que está a nuestro alcance y más lúcida que nunca porque estamos aumentando cada vez más todo esto viene y se me ocurrió hablar de esto porque esos peregrinos de Maús se puso el corazón al viento de alegría con la Biblia pero no conocieron al Señor hasta que no comulgaron otro día hablaremos de esto de la comunión porque en nuestra gente hablo de los hispanos hay mucho escrupulo para comulgar y por cualquier cosa deja de comulgar un día hablaremos de esto no es eso lo que quiere Dios pero gracias por escucharme voy a dejar ya pasó el tiempo y acuérdense de eso la Biblia y la comunión como ardían nuestros corazones cuando el peregrino famoso que era Jesús mismo explicó las profecías pero no lo conocieron sino cuando partió el pan leamos la Biblia estudiamos la Biblia compren una Biblia por favor católica ya sea esas que le digo yo o otras que ustedes quieran pero para mí los hispanos la Biblia del peregrino la latinoamericana son las mejores por las notas que tienen ahora si tienen otra católica que no sea de esas bueno créanse con ella pero acuérdense tienen que tener notas explicatorias y en la primera página muy importante tiene que haber unas palabras que digan se puede imprimir y eso está firmado por un obispo o una comisión la Biblia sin una interpretación verdadera no nos no es que nos confunda pero no nos da el fruto que tenemos que verlo está escrita repito en unos tiempos y en unas lenguas muy distintas a las nuestras hay que poner al día y para eso se necesita expertos en eso pero acuérdense no lo conocimos al caminar dice la canción lo conocimos a partir del pan Biblia y comunión Biblia y misa un día hablaremos de esto de la comunión porque repito ya dije esto antes que nosotros los hispanos somos demasiado ya explicaré esto demasiado escrupulosos en comunidad pues no me confesé porque no convulgó no me confesé bueno pero igual no necesita confesarse vamos a ver lo que así está claro es que Jesús dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día esa fue la promesa de la cual hablamos pero después vino la última cena tomen y coman esto es mi cuerpo y aquel padre se convirtió en el cuerpo lo mismo que hacemos ahora en las misas toman y beban esta es mi sangre y aquel vino se convirtió el que coma mi cuerpo es mi sangre tiene la vida eterna al mismo tiempo no hay que esperar a morir está fortificado por la presencia de Dios en nosotros fíjense estos peregrinos que venían derrotados por completo y ante la explicación bíblica y la comunión volvieron como campeones ya cuando volvieron a Jerusalén ya estaban los demás como campeones también bueno pues gracias por escucharme y ahí nos escuchamos otra vez el domingo vamos a ver no he escogido el tema quizá pueda ser que sea del evangelio del domingo porque muchos de ustedes todavía no van a misa porque no pueden y así de esa manera pues tienen el mensaje ojalá llegue un día pronto y que también puedan comulgar puedan ir a la iglesia parece que va abriéndose las cosas mejor pero no nos pongamos nerviosos Dios sabe que esto no es culpa nuestra que si no vamos y comulgamos no es por culpa nuestra es porque así han venido las cosas y las autoridades para evitar malos mayores nos han dicho sigan nuestros consejos ahora algo que conviene decirle que ya ustedes lo saben ya cuando los obispos vienen con sus normas no es que sean los obispos los que hacen esas normas a los obispos le aconsejan los científicos que están ahora con la vacuna por ejemplo les aconsejan los gobernadores que al mismo tiempo son aconsejados por los que entienden de todo esto y entonces ya nos viene todo como queriendo decir pan comido porque nuestras autoridades civiles y religiosas han estudiado el caso con nosotros ahora se ha abierto la iglesia todavía con restricciones gracias a Dios se han abierto los restaurantes y los negocios porque muchos restaurantes y negocios de toda clase han sufrido muchas pérdidas pero todavía con restricciones cuando tendremos las puertas abiertas no lo sabemos han dicho primero que el 4 de julio posee fiesta nacional aquí en Estados Unidos después están hablando que quizá para navidad no lo sabemos solamente cuando las autoridades se den cuenta que es ya prudente seguro y sano nos van a decir mientras no tengan miedo son las palabras que Jesús repitió desde el principio no tengan miedo no es culpa nuestra que más quisiéramos que hubiera pasado todo esto no tengamos miedo Dios nos ama y nos quiere y nos perdona y nos abraza porque él es amor Dios es amor hasta el domingo si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es